Y aquí me encuentro con Giancarlo González, principal ejecutivo de informática y queremos preguntarle qué le pareció ofrecer su testimonio para los estudiantes líderes de las distintas universidades de Puerto Rico. Me parece fantástico, yo destino que los estudiantes, el futuro está en nuestros estudiantes y tenemos muchas cosas buenas que compartir, así que para mí es un honor poder hablarle a tantos estudiantes jóvenes que son nuestros futuros emprendedores y dejarles saber todas las herramientas tecnológicas que estamos poniendo a sus manos para ayudarnos a salir adelante. Y usted mencionó en la presentación que había que perseguir a una figura líder para poder alcanzarlo. ¿En su juventud o actualmente persigue alguna visión de algún líder del país o de fuera de Puerto Rico? En mi juventud persiguí a Michael Jordan, tal vez eso me hizo ser bien competitivo, pero después una vez me convertí en empresario porque uno sigue a líderes como Jeff Bezos de Amazon, a Larry Brini y Sergey Brini y Larry Pace, los de Google. Cuando llegué a gobierno pues empecé a seguir al CTO del presidente Obama, Todd Targ, y su asistente del deputito y CTO, que era Jennifer Falca, y pues pude llegar a ella. Hoy día pues persigo a muchos y uno se da cuenta que mientras vayas persiguiéndolo y vayas llegando más cerca pues puedes llegar a esas personas y eventualmente pues sobresalir y ser tan exitoso como ellos, simplemente hay que seguir apuntándose hacia ese norte. Así que todavía sigo persiguiendo a Brini y a Paige en Google, esperemos a ver. Y para finalizar, ¿cuáles son esas características de líder que debe tener ese estudiante para que pueda desarrollarse y ser un excelente líder en el mañana? Mira, yo creo que es importante primero tener visión y una visión pero bien, bien alta y abarcadora y tratar de llegar a ella y hay que ser optimista. Si uno no es un optimista todos los días, esa negatividad se le puede pasar a tu empleado, a tus colegas, así que yo siempre me mantengo positivo a pesar de muchísimas situaciones que ocurren y pues con ese optimismo cargamos nuestra visión de ejecución hacia adelante. Gracias. A usted.